El complejo San Francisco se encuentra en Merlo, a 700 metros del centro histórico. Cuenta con jardín con piscina y zona de barbacoa y bungalows independientes con conexión wifi gratuita y televisión de plasma. Los bungalows del San Francisco están decorados con paredes de ladrillo a la vista y tejado de Texas a dos aguas. Todos disponen de ventilador, calefacción, zona de comedor, cocina totalmente equipada y zona de barbacoa. El complejo San Francisco está a 500 metros del Casino Flamingo y a 400 metros de la estación de autobuses. Ofrece servicios de traslado y mostrador de información turística donde se reservan excursiones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.